Contra secesión, patriotismo. No hay otro antídoto para ese veneno. Contra secesión amotinada, como la que estamos viendo estos días, cortando carreteras, post patriotismo, posturas patrióticas, posturas nacionales, posturas liberales, posturas democráticas. ¿Quién lidera o quién encabeza o prácticamente es el único partido que está en esa línea? Estamos hablando de Cataluña, pero del conjunto de España, claro. Pues Ciudadanos, sin duda. El partido que ha ganado las elecciones en Cataluña. Como los medios son, pues no se dice. Había que decirlo todos los días, pues por lo menos mil veces. Quien ha ganado las elecciones en Cataluña en diciembre fue Ciudadanos. Y Ciudadanos, no solo en Cataluña, sino en el conjunto de España, mantiene una postura patriótica, muy seria, contra el cupo, o por lo menos limitarlo o no ampliarlo, y en otras líneas también. Esa es la clave y eso es lo que le está dando los resultados en las encuestas espectaculares a Ciudadanos. Pues el patriotismo es ser un partido patriótico español, porque el PP no se sabe lo que es porque no hace nada en Cataluña. Deja hacer cuando no está en connivencia, creo que está en abierta connivencia con los separatistas. El PSOE, pues ya sabemos cómo es, ¿no? Y Z, pues bueno, hace poco pedía el indulto para los detenidos. Pues antes se juzgaron, o sea, en tulto, en tulto preventivo, ¿no? Y a la izquierda, a la extremizquerra, ya para qué hablar. Así que solo hay patriotismo y solo hay un partido patriótico en España, que es Ciudadanos. Solo Ciudadanos, es un partido nacional. Así que el futuro, porque España no va a desaparecer de esta, por lo menos de esta no, el futuro pasa por Ciudadanos abrumadoramente. ¡Gracias!